y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominium para hacer un pequeño tuto que me habéis pedido hace hace ya un tiembecillo bueno antes de nada explicaros un poco de qué va a ir esto vale básicamente es hacer la habilidad del charm que se utilizaba en final fantasy o la habilidad llamémosla de control de mental del drag en sand vale pero realizado dentro de rpg maker lo cual conlleva una serie de dificultades bastante curiosa vale no existe como tal o yo por lo menos no lo he encontrado un moto similar con el que poder hacer esto así que lo que he hecho ha sido directamente coger una referencia vale la tenéis aquí que se puede no la podéis encontrar dentro del foro de rpg maker y bueno pues se llama total enemy control vale que es el charm básicamente y os voy a explicar un poco qué es lo que he hecho vale esta petición me la hicieron hace bastante tiempo y tenía apuntado el nombre de la persona pero ya sabéis cómo soy vale si luego después puedo os pongo por ahí la etiquetilla de la duda básicamente lo que va es de eso os enseña un poco qué es lo que he conseguido hacer vale no es del todo digamos pulcro esto pero bueno básicamente nosotros tenemos aquí nuestra ability que básicamente vamos a coger tipo mágico control sobre el lodo a y esto lo que hace es que lanza la magia y bueno pues sale el lodo jugando con nosotros he tenido que utilizar el mismo sv del batallador porque no hay no hay otro vale así que nada y básicamente bueno pues a partir de aquí ya puedes utilizar al lodo para que ataque también vale que como veis pues hace su ataque y todo etcétera etcétera y pasado un determinado tiempo bueno pues perdemos el control y desaparece vale lo he puesto de uno a tres turnos y automáticamente bueno pues ya aparece con el enemigo entonces que he hecho aquí vale vamos a verlo os explico por partes lo primero de todo que necesitamos es crear un actor que sea el lodo vale el batallador del lodo no lo tengo así que directamente puesto he puesto esto porque ya sabéis que los batalladores no están podéis buscarlo por internet porque hay gente que se ha entretenido en hacer los batalladores y bueno pues sería simplemente importarlo y ya está vale sin problema la copia dentro de vuestra carpeta yo no me complica tanto porque la verdad que no me apetecía básicamente así que tenemos por aquí al actor y tenemos la clase lodo vale esto es importante porque en la clase lodo nosotros lo que vamos a hacer va a ser darle los mismos valores que al lodo le he puesto si nos ponemos aquí a enemigos vale y venimos al lodo veréis que tiene estos atributos de aquí simplemente los coge y los copiáis vale o venís a vuestro apartado de clases y los pegáis son los mismos vale como habilidades el enemigo tiene el ataque vale ataque normal siempre y bueno posee la el 5 que es lo de la prioridad del ataque vale y 250 puntos de vida al resto 30 30 30 vale todo tal cual así que me he venido aquí a la clase y lo que he hecho ha sido lo siguiente que queremos ataque 30 pues aquí ponemos ataque 30 y generar la curva vale importante que generar y después la curva defensa defensa 30 pues defensa 30 y generar la curva vale porque si no si el lodo lo vais a utilizar en niveles más avanzados pues os vais a encontrar con que con que este lo de te en cuestión va a ser un poco mierder vale entonces hay que hay que generarlo tal cual así que vamos poniendo por aquí los valores todo esto es tal cual vale con cada uno de ellos y con el valor de vida en 250 ya generado la curva vale el ataque pues tal cual le metéis en nivel uno el ataque vale y ya está o las habilidades que tenga vale si tiene por aquí yo que sé sanar pues se lo ponéis también y con el mismo con bueno lo dejáis simplemente puesto vale ya luego después el personaje pues ya iremos viendo que lo que va haciendo porque como lo manejamos nosotros si tiene sanar por ejemplo pues nosotros podemos intentar utilizar ese sanar cuando nosotros nos apetezca no pagas habilidades y tenemos la habilidad de control vale que la creado por aquí podríamos poner un icono por cierto que no le he puesto ningún icono pero bueno voy a ponerle este que es así como una especie de invocación vale y esto que va a hacer esto va a hacer bueno con una tasa de éxito del 100% sobre alcance de un enemigo la ocasión siempre vale esto le vamos a poner que sea solamente la pantalla de batalla y efectos dice añadir estado control mental al 100% vale o sea yo le he puesto para que funcione siempre porque no quiero complicarme la existencia le podéis poner menos y ya está ya sabéis o sea aquí directamente lo cambiáis le ponéis un 60 por ciento un 40 lo que vosotros queráis y luego después le he puesto también que lance el evento charme control enemigo que es un evento común vale esto ya sabéis aquí en la última opción otro evento común y seleccionáis vuestro evento común ese evento común que es este vale que es lo que tiene bueno básicamente tiene un branch un condicional primero de todo que dice si el enemigo 1 está afectado por control mental entonces hacemos una serie de cosas y si no está afectado por control mental tenemos que hacer otras vale control mental dice el control de las variables vale hemos creado una serie de variables los voy a enseñar por aquí que realmente luego después no utilizado todas utilizado simplemente la vida máxima del enemigo el la vida del enemigo el mp el enemigo y ya está vale porque todo lo demás al final no lo he utilizado por cuestiones prácticas vale no no es otra cosa entonces esto que dice vale el control de las variables la vida máxima del enemigo es la vida del personaje 1 vale o sea del enemigo 1 cambiamos los miembros del grupo y nos vamos a añadir al lodo que sería el actor lodo vale una vez que añadimos ese lodo va a aparecer con nosotros en la batalla y a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser coger a ese a ese vida vale esa variable de vida y esa variable de puntos de maná le vamos a añadir los puntos de vida y puntos de maná que tiene en ese momento el actor 1 vale siguiente vamos a cambiar la vida y el maná del lodo a menos 9999 vale porque porque vamos a cambiar luego después ese valor y vamos a añadirle el valor del del hp enemigo y el mp enemigo vale esto en realidad en lugar de ponerlo menos 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 9999 sería suficiente con ponerlo en cero vale o sea esto lo dejáis en cero lo que pasa que está hecho está hecho para que no lo maten vale da un poco igual o sea esto lo podéis dejar como 9999 pero eso sí quitéis la opción de permitir noquear vale porque si no lo que vamos a hacer va a ser matarlo automáticamente cambiamos la vida y el maná del lodo por la variable de vida y de maná del enemigo vale o sea este lodo que lo que hemos hecho ha sido quitarle sus valores vale para que no se queden guardados porque se quedan guardados le vamos a añadir la vida y el maná del enemigo inicial que hemos controlado no sé si me seguís un poco vale y luego por último vamos a transformar el enemigo 1 en el valor 5 vale ese enemigo 1 el valor 5 básicamente es un enemigo vacío que podéis a ver aquí este enemigo vacío ahora hablamos sobre él porque hacemos esto porque lo que vamos a hacer va a ser que ese enemigo no se vea desaparezca va a seguir estando ahí pero no se le va a ver vale y vamos a activar el control de interruptores el controlado vale que es como le he puesto vale lo voy a activar qué es lo que ocurre cuando el enemigo no está afectado por control mental cuando ya se ha pasado el efecto pues que vamos a cambiar los miembros del grupo vamos a retirar el lodo vamos a transformar el enemigo 1 vale el primero y lo vamos a convertir en un lodo va a cambiar el nombre va a pasar a ser lodo c pero nos da igual cambiar hp del enemigo cambiar mp el enemigo ya sabéis cómo va esto vale o sea lo que vamos a hacer va a ser la variable de vida y de manera que tenía se la vamos a devolver vale y le vamos a devolver el mismo valor para que para que se conserve exactamente igual es como que el tiempo que ha estado controlado por nosotros no le afecte lo que le hagan vale y el control de los interruptores en desactivado nos vamos a los enemigos los enemigos que lo que pasa bueno pues que nosotros vamos a tener un enemigo vacío que es el que vamos a utilizar que va a estar haciendo lo siguiente la tasa de acierto al 0% para que no ataque el elemento ataque físico número de ataque 0 experiencia de parámetro contra ataque 0 vale esto es básicamente para que no hagan nada nada de nada y esto incluso se lo podríamos poner todo a cero y ya está vale o sea para que sea en plan completamente absurdo el personaje lo que sí que podríamos ponerle es la agilidad en el valor más alto que se pueda para que ataque el primero ahora entenderéis por qué esto va a tener como como habilidad simplemente comprobar el control vale comprobar control que la va a ejecutar siempre lo que es es una habilidad que yo he hecho que lo que hace es llamar al charme control enemigo de tal forma que pueda comprobar si el enemigo sigue controlado y con esto estaría vale o sea ya tendríamos a nuestro lodo que aparece y desaparece y tendríamos nuestro nuestro valores para que siempre se mantengan lo que es la vida del enemigo y comprobar cuando tenemos que quitarlo con eso ya habéis visto que funciona que es lo que ocurre que esto está hecho para el personaje 1 habría que hacer todo esto para el personaje 2 para el personaje 3 para el personaje 4 vale así hasta el personaje 7 que creo que es el máximo 7 8 no me acuerdo ahora mismo con todos se pueden poner como máximos pero creo que son son 8 si mal no recuerdo y tenemos otro problema y es que el control mental se puede estar lanzando contra contra varios al mismo tiempo vale o sea en un momento dado tú puedes encontrarte con que todo tu equipo son el enemigo vale pero como no van a poder terminar la batalla puesto que el enemigo enemigo digamos sigue existiendo vale no al problema porque en todo momento van a volver yo en la habilidad le he puesto que dure entre 1 y 3 turno vale el estado perdón que del estado no hemos hablado vamos a hablar del estado el estado control mental vale que este se va a ejecutar automáticamente cuando nosotros hagamos la habilidad va a mostrar estos mensajes lo típico vale vamos a ponerlo para que se retire por daño al 50% vamos a ponerlo para que se retire también al final de la batalla por si acaso vale para que no aparezca el lodo ese con nosotros y tendríamos luego después la tasa de desventaja todo esto al 0% vale número de ataque 0 y efecto derrumbe instante vale para que haga como un efectito y ya está esto no hace nada más es simplemente bueno pues básicamente inhabilitar a ese enemigo ya está no tiene no tiene más y bueno pues básicamente esto sería un poco con scripts hecho y bueno con script perdón con en jain en lugar de con scripts para que lo podéis ejecutar de una forma fácil vale de todas formas y esto lo combináis con con algún plugin de jamb flea de los de combate etcétera pues casi seguro que podéis darle o sacarle más jugo yo he querido plantear esto porque la duda era desde hace bastante tiempo y bueno pues más o menos he querido aplicar un poco yo digo que aquí tenéis otra forma vale más o menos utiliza lo mismo yo de hecho lo he seguido al principio pero luego después me he dado cuenta que al final se está complicando bastante la existencia por aquí vale porque crea otro con otro evento común que está comprobando datos hace los eventos de las tropas para que controle el número de turnos cuando eso en realidad lo puedes controlar simplemente con la propia habilidad le pones el tiempo que quieres que se ejecute y ya está así que nada con esto yo creo que estaría así que espero que os haya resuelto la duda y ya sabéis cualquier otra duda o consulta o propuestas de tutorial abajo en los comentarios nos vemos y y y Gracias por ver el video.